Hola a todos, este es un reportaje de vivelondres.uk Seguimos viviendo y grabando Londres Un beso, dentro vídeo Bueno, hoy estamos aquí con el Kanka dentro del Festival Eñe organizado por el sonido clandestino y nada, a ver, un grabado en económicas, que empezó a estudiar filosofía ¿Cómo se acabaste dedicándote a la música? Te tengo que corregir porque realmente no solo no me gradué sino que no pasé del primer año Aprobé el primer año entero, en realidad no se me daba mal pero el segundo año en mitad dije aquí os quedáis hijos de puta Me imagino que ya tenía la llamada un poco y lo de la música es que como lo descubrí súper tarde yo empecé a tocar la guitarra como con 18 años por ahí y en esa edad que eres un poco idiota y no sabes muy bien qué vas a hacer con tu vida pues me tenía en económica como si fuera una cosa que tuviera el más mínimo sentido que yo estudiara económica pero no lo tenía así que poco a poco me he ido dejando todos los intentos que he hecho de otras cosas y me he quedado con la música, que es lo que me gusta ¿Y qué recuerdas de esos años en Doctor de Desastre y Teletrapo? Recuerdos muy bonitos, la verdad que es muy bonitos todos porque bueno, con la ilusión que uno empieza un proyecto de esos sin pretensión además porque yo no pensaba ni dedicarme a esto yo quería hacerlo, no quería que fuera mi carrera ni pensaba que se iba a convertir en una cosa tan seria y ensayando en un local de mierda me acuerdo tocando en sitios con un sonido muy malo cobrábamos un pacharán era maravilloso Bueno y ahora cuéntanos un poquito esa experiencia del otro lado del Atlántico el hecho de que empezara alguna gente a escribirme desde allí yo en mi primer viaje que fue a Colombia fue porque es que me escribía un montón de gente de allí oye tío, tienes que... bueno tío, no lo dicen ellos oye parce, oye parce tienes que venir a Barranquilla bueno, y esta gente porque me conoce a mí pensaba yo hicimos el primer viaje como un intento llenamos un sitio pequeñito como de 300 personas o así cantando como putos locos o sea, hay un momento en algún vídeo por ahí que se me ve como mirando así ¿qué coño, eh? ¿no? o sea, ¿por qué? ¿por qué nos conoce toda esta gente? ¿por qué viene con la tarea hecha? y yo desde el primer viaje ese pues me di cuenta de que de que aquello era un un mercado súper interesante imagínate están súper interesados por la música súper interesados por la música que se hace aquí y por la alternativa y bueno, ¿algún consejillo para esos cantautores que están empezando hoy en día? yo, el nada más que tengo uno que es la constancia para mí la única cosa es esa tanto en el tema, creo, de la composición o sea, de intentar ser mejor, ¿no? como en superar al final los palos que tiene esta profesión ¿no? de que al principio cuando empiezas no te conoces absolutamente nadie vas a cantar para 10 personas y tienes todas esas dudas que surgen y te surgen también ganas de dedicarte a otras cosas y de mandarlo todo al carajo pero creo que la constancia es un valor muy, muy, muy importante si tú estás tirando todo el rato monedas al final una entra y bueno, por último ¿algún mensajito a todos los españoles que están aquí en Londres? bueno, tenés fuerza tenés valor aguantar el chubasco nunca mejor dicho ser felices y en verdad la felicidad está dentro de uno mismo pues eso sed felices síguenos en las redes sociales que aparecen aquí abajo no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y a nuestro podcast en iTunes ¡Suscríbete al canal!